Por detrás de esa puerta, una entidad oscura, maligna, ancestral y hambrienta. Consulta tus libros, hermano Azul. Necesitamos más información sobre esto. Oye, zorrillo. La cocina está cerrada. Oye, Sammy, no soy buen tirador, pero este samaritano usa balas muy grandes. No, escucha esto. Samael el Desolador, señor de las sombras, hijo de Nergal, sabueso que resucita, semilla de... Al grano, ¿cómo lo liquido? No dice. Uno de los monstruos o criaturas más interesantes, grotescos, aterradores y únicos que hemos podido ver en el mundo del cine es el demonio Samael, que aparece en la primera película de Hellboy del 2004, dirigida por el maestro del horror y los monstruos Guillermo del Toro. Samael en el universo de Hellboy es un sabueso demoníaco o un sabueso infernal, el cual, pese a ser un demonio, se comporta de una manera más animalística y salvaje, ya que él solamente busca reproducirse. Lo más aterrador de este ser es que pone muchos huevos en poco tiempo, y cada vez que el sabueso infernal muere, su alma se divide, lo que provoca que su esencia vital se propague rápido, y esto hace eclosionar los huevos de una forma extremadamente rápida, lo que básicamente lo convierte en un ser invencible, porque cada vez que él muere, dos nuevos sabuesos infernales nacen. Es debido a su demorable participación en la primera película de Hellboy, su vasta mitología en el universo de esta saga, y sus increíbles habilidades sobrenaturales únicas, que Samael es considerado como uno de los mejores villanos que hemos visto en las películas de Hellboy, y es también uno de los mejores primeros monstruos del maestro Guillermo del Toro. Es por eso que en este video, explicaré detalladamente la historia y los orígenes de Samael, hablaré sobre su apariencia física, su personalidad y comportamiento, y sus increíbles habilidades y habilidades. Samael el desolador, también conocido como el señor de las sombras, el heraldo de la pestilencia, la semilla de la destrucción y el sabueso de la resurrección, es uno de los principales antagonistas en la épica película de Hellboy, así mismo funciona como un antagonista central en la historia de la película. Samael es una especie de entidad demoníaca, la cual se manifiesta como una criatura animalística y salvaje, que se nos describe como un sabueso del infierno. A pesar de que los orígenes de Samael no son explorados en la película directamente, se nos implica que esta peligrosa criatura está relacionada directamente con los Obdruyajad, que son básicamente los siete dioses del caos y la destrucción, creados por el ángel Anum. Samael se nos describe como el hijo de Nergal, quien es uno de los Obdruyajad, lo que nos da a entender que este ser es uno de los descendientes directos de estos dioses del caos, conocidos en el universo de Hellboy como los Obdruyajad, que son básicamente una especie de entes lobkratianos. En la película se nos muestra que existen varios libros antiguos, que nos hablan sobre la presencia de Samael y cómo este interacto con la humanidad previamente. Durante la película podemos ver que Samael es traído a la tierra en el año 2004, por el poderoso ocultista Grigori Rasputin, quien utiliza antiguas encantaciones junto con la esencia de uno de los Obdruyajad para atraer a la vida a Samael. Esta entidad se encontraba atrapada dentro de una estatua. Dentro de esta figura estaba un contenedor especial, que se dice que contenía las lágrimas de miles de ángeles. Esa sustancia se veía como una especie de sales muy peculiares, que se nos debe a la que mantenían reprimidos al espíritu de Samael, no dejándolo escapar nunca de su prisión. Asimismo, esto no le permitía a la criatura el materializarse de forma física, o el atacar de forma espiritual. Cuando Rasputin lo convoca y lo trae de regreso a su forma física, él utiliza un extraño hechizo. Y dice que cuando uno de estos seres demoníacos muera, dos de ellos se van a levantar. Lo que ha llevado a muchos fans a teorizar, que aunque Samael tiene habilidades regenerativas increíbles, casi nunca muriendo de los daños físicos y heridas que le hacen, se piensa que fue Rasputin, junto con la heredad que tiene dentro de su cuerpo, lo que le permite a Samael el volver una y otra vez, en cada ocasión que él muere. La mayoría de los fans también piensan que en realidad, esto solo fue usado por Rasputin para despertar a la criatura. Sin embargo, algunos piensan que estas habilidades ya las tenía Samael desde su creación, y desde su nacimiento. Es por eso que recibe el nombre del sabueso de la resurrección, siendo capaz de volver una y otra vez después de que supuestamente muere. Samael es una bestia demoníaca muy particular. Este ser tiene una apariencia verdosa, siendo su piel de un color verde particular, y tiene una apariencia muy escamosa como la de un reptil. Samael es grande en tamaño, ya que mide un poco más de 2 metros de altura, aunque se ve un poco más pequeño, debido a que generalmente adopta una postura cuadrúpeda. Él es muy pesado y tiene una complexión fuerte similar a la de Hellboy. Tiene dos brazos y dos piernas grandes y fornidas. Al final de sus brazos y piernas, esta criatura tiene unas garras muy afiladas. A lo largo de su cuerpo, Samael cuenta con algunos símbolos circulares, que cubren sus hombros, brazos y espalda, que se llegan a ver como una especie de runas antiguas, lo que nos deja ver claramente su naturaleza demoníaca. Su cabeza es su característica física más atradora y memorable, ya que tiene un aspecto único, viéndose similar al cráneo de un perro o un animal canino. Posee en su rostro un agujero que es su nariz, siendo solo esta característica, algo que no tienen los cráneos normales de los animales caninos. Su boca está algo longada, y es bastante grande, teniendo unos dientes y colmillos muy afilados, en su mandíbula superior e inferior. A lo largo de su cabeza cuenta con unas extremidades extrañas, que se ven como cuernos, y están localizados a los lados de su cabeza. Posee dos ojos grandes de color amarillo en el lado derecho de su cabeza, sin embargo, en el lado izquierdo de esta, cuenta solamente con un ojo, siendo en esencia una criatura simétrica. La característica más extraña de este ser, es que en la parte trasera de su cabeza, Samael cuenta con unos largos tentáculos como de pulpo, los cuales en algunas ocasiones se llegan a ver como rastas. Esos se lo pusieron así para dar a la criatura un aspecto locraftiano y místico. No tiene una cola, y en su espalda podemos ver una especie de picos o espinas, las cuales parece que son vestigios o prolongaciones de su columna vertebral. El antebrazo derecho de Samael cuenta con una especie de brindaje, ya que es mucho más grande que su antebrazo izquierdo, y posee unos pequeños picos o espinas. En la parte inferior de sus brazos, este monstruo cuenta con unos huesos retráctiles, los cuales usa para escalar y moverse mejor en su entorno, y en algunas situaciones los llega a usar para atacar a sus presas. Por último, cuando se mueve adoptando una postura cuadrúpeda, se ve como una especie de gorila, ya que apoya todo su peso en los nudillos de sus grandes garras. Y bueno, aquí acudimos los orígenes y la apariencia física de Samael, que va a hablarles sobre la personalidad de este monstruo, sus increíbles habilidades, poderes y debilidades, y en qué se basó Guillermo del Toro para crear a esta demorable criatura. Samael es un demonio realmente brutal, grotesco, agresivo y sediento de sangre. Él es básicamente un híbrido ante un animal canino y un anfibio. Samael es relativamente inteligente, siendo capaz de engañar a sus presas en varias ocasiones sin mucho problema. En la película le intenta acabar con Hellboy, y con los miembros del Buró de Investigación Paranormal y Defensa. Sin embargo, su propósito verdadero es el causar caos y destrucción en el mundo, matando a cualquiera que se ponga en su camino, y lo trate de eliminar. También otro propósito importante que tiene, es el reproducirse constantemente, ya que entre más criaturas como él existan, será mucho más fácil cumplir con su propósito principal. Samael es extremadamente temperamental y enojón, ya que le ataque y devora a cualquiera que lo vea, y que lo intente enfrentar. Samael es un demonio muy fuerte, con algunos poderes especiales y habilidades sobrenaturales, que lo convierte en una peligrosa amenaza, y un enemigo muy difícil de vencer, inclusive para Hellboy. Samael cuenta con una fuerza superhumana, siendo igual de fuerte que Hellboy, o inclusive puede que sea un poco más fuerte que Rojo. A lo largo de la película vemos que Samael es capaz de golpear a Hellboy, y lo puede lanzar muy lejos sin mucho esfuerzo. También cuenta con una velocidad increíble a pesar de su gran tamaño y peso. Al ser una criatura cuadrúpeda, Samael se puede mover con una gran velocidad, siendo más rápido que la mayoría de animales y criaturas vivas, e inclusive es más rápido que Hellboy y que los agentes del Buró. Además de esa fuerza y velocidad increíbles, Samael cuenta con habilidades regenerativas sorprendentes, las cuales le dieron el título o sobrenombre del Sabueso de la Resurrección. Esto le permite deslocar sus extremidades a voluntad, para así alcanzar lugares que la mayoría de animales no pueden. Esto es muy interesante, ya que cualquier parte de su cuerpo que se lastime brutalmente, o sus huesos que se rompan, pueden regenerarse a su forma original en segundos, dejando básicamente la criatura intacta. De cualquier manera, esto no significa que Samael es inmune a la muerte, e inclusive ataques muy fuertes pueden incapacitar a la criatura por unos minutos. Por consiguiente, se nos demuestra que es muy difícil herir fatalmente a Samael, ya que los únicos ataques que lo pueden llegar a matar, son explosiones fuertes, electrocución, incineración, y daños extremos a su cuerpo como el que lo aplasten. Su habilidad más interesante y aterradora, que lo hace un ser extremadamente peligroso, es que cada vez que él muere, su esencia se divide en dos, lo que le permite renacer y crecer en números, cada vez que él o uno de sus clones mueren. Cada Samael es capaz de poner una especie de saco de huevos, el cual lo coloca en ambientes o entornos muy húmedos y oscuros, ya que estos huevos son muy sensibles a la luz y el calor. Cuando un Samael muere, dos de estos huevos rápidamente se rompen, y las criaturas maduran a una velocidad increíble, así creando dos de estos monstruos casi de manera instantánea. Este proceso se puede llegar a repetir muchas veces, lo que nos deja ver lo peligroso que es matar a estas criaturas. Además de poner un saco de huevos, Samael cuenta con una gran lengua, que se separa en tres partes de su cuerpo, y aunque funciona como una efectiva arma similar a un látigo, esta lengua también es capaz de herirse a sus víctimas, e impregnarlas con huevos. Esto lo podemos ver en la película con Hellboy, ya que después de que él es atacado rápidamente por Samael con su lengua, la criatura le introduce en su brazo izquierdo varios huevos. Además de contener los huevos, la lengua se mantiene pegada a sus presas, mientras ésta deposita los huevos, gracias a una extraña criatura, la cual se ve como una especie de parásito extraño. Se ha teorizado por algunos de los fans, que esta criatura es parte de la lengua de Samael, y es la que inyecta de forma directa, los huevos en sus víctimas humanas, mientras se mantiene pegado a éstas. Desafortunadamente no hay mucha información sobre este parásito de Samael, en la película se nos implica, que la única manera en la que se puede destruir a Samael de forma permanente, es al destruir todos los huevos de la criatura junto con todos sus clones al mismo tiempo, con un solo ataque poderoso. Sin embargo, si consideramos que la esencia de este demonio, estaba atrapada con las lágrimas de mil ángeles, para evitar que la criatura volviera, es probable que pueda resucitar con la ayuda de un ocultista o hechicero, como Rasputin, quien puede utilizar sus cenizas y restos, para traerlo de vuelta. Samael también cuenta con un agudo sentido del olfato, el cual le permite identificar amenazas potenciales antes de que éstas lo puedan ver. Cuenta con una condición física muy buena, ya que no se cansa después de pelear por largos periodos de tiempo, o por correr durante un buen tiempo. Todo esto lo podemos ver cuando pelea con Hellboy, y cuando escapa de él. Samael es capaz de pelear en combate cuerpo a cuerpo de una manera muy efectiva, similar a como lo hace Hellboy. Puede usar el hueso de su brazo derecho retráctil como una poderosa arma, que es lo suficientemente resistente para romper concreto y metal. Además, Samael usa este hueso como una extremidad adicional, que le permite escalar paredes y cualquier tipo de superficie, junto con las garras que tiene en sus manos y pies. Por último, debido a su naturaleza anfibia, Samael es muy eficiente atacando y viendo debajo del agua, moviéndose a una velocidad increíble nadando, y siendo un cazador excepcional, además de un protector de sus crías, o de los huevos que todavía no eclosionan. Samael es la invención original del director Guillermo del Toro, quien es el maestro de los monstruos y criaturas, ya que él quería agregar a la película de Hellboy, un personaje y villano que no fuera creado por Mike Minola, quien es el autor de los cómics de Hellboy, y que fuera único para la película de Hellboy. La película del 2004 es una adaptación del cómic llamado La Semilla de la Destrucción, sin embargo cuenta con algunos conceptos originales que del toro implementó. En la historia del cómic aparecen unos mutantes, que son como una especie de ranas. Estos mutantes son el resultado de los seres humanos que sirven a uno de los Ogdruhem, o a uno de los descendientes de los Siete Dioses del Caos. Samael en la película reemplaza estas ramas mutantes, y es una bestia infernal conectada a los Ogdruh Yajad y a los Ogdruhem. A Samael lo llaman también La Semilla de la Destrucción, como una referencia clara a los cómics donde salen los monstruos anfibios. El equipo creativo de Hellboy trabajó muy duro para diseñar a la atradora criatura. Los artistas conceptuales, e inclusive el creador de los cómics, Mike Minola, crearon algunos artes conceptuales de Samael, los cuales no terminaron de convencer a Del Toro. El diseño de Samael fue uno de los conceptos más tardados que se crearon durante la producción de la película. Guillermo Del Toro comentó que él quería que el diseño de Samael fuera influenciado en la literatura de H.P. Lovecraft. Del Toro quería que la criatura fuera algo muy antiguo, oscuro y demoniaco, y quería que tuviera tentáculos. Los primeros diseños de Samael fueron creados por Constantin Cianekis, quien dibujó una criatura humanoide con alas, muy similar a Cthulhu. Después de varias revisiones, otro de los artistas llamado Wayne Barlow empezó a crear su diseño de Samael, tomando en cuenta las correcciones que Guillermo quería. Eventualmente él dibujó una criatura con una apariencia un poco más canina. Barlow continuó trabajando en los diseños, y siempre tuvo en mente que Guillermo Del Toro quería una especie de luchador de súmbolo craftiano, con un cuerpo grande y musculoso, pero también con un poco de grasa. Esto es lo que llevó al artista a diseñar una cabeza tan extraña y peculiar, siendo la cabeza de Samael la que se iba a ver más fantástica y Lovecraftiana. Barlow tomó como inspiración el cráneo de un león, al cual agregó algunos conceptos fantásticos de sus diseños previos. Así es como al final él junto con Del Toro, crearon la extraña y memorable apariencia de esta criatura, siendo así un híbrido completo de criaturas reales, con algunas cualidades de las criaturas fantásticas de Lovecraft. Una vez que Barlow confirmó el diseño con Guillermo Del Toro, se empezó a trabajar en los trajes y efectos prácticos de Samael, los cuales fueron usados por el actor Brian Steele, quien ha interpretado a otras criaturas en diferentes películas. Esta es la razón por la que Samael se sigue viendo muy genial en la mayoría de las escenas de la película, ya que hicieron varios trajes prácticos y marionetas de la criatura, lo que le da un realismo bastante genial al monstruo. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del monstruo Samael de Hellboy. Sinceramente creo que el monstruo Samael es uno de los más interesantes memorables y aterradores que hemos podido ver en el mundo del cine, siendo mi criatura favorita de las películas de Hellboy. El diseño de la criatura se me hizo muy genial, ya que a mí siempre me pareció una especie de sabueso muy grande de los depredadores, debido a que tenía esos tentáculos en su cabeza, los cuales yo de niño confundía con rastas, de una manera similar a las que tienen los depredadores o Yauha. Me encanta el diseño extraño y asimétrico que tiene en su cuerpo, si teniendo algunas similitudes con los Obdurjahat, y con varios monstruos o deidades de la mitología de Lovecraft. Los ojos de Samael son muy parecidos a los de los Obdurjahat, que podemos ver brevemente en la película, lo que nos confirma la naturaleza demoníaca de esta criatura. Me gustó mucho el concepto de que esta representación de Samael sea un demonio más irracional y animalístico, ya que eso lo diferencia mucho, y lo hace en mi opinión más memorable, siendo una especie de sabueso inteligente, y no un ente demoníaco tradicional. La cualidad más aterradora de Samael en mi opinión, no solamente es que se puede multiplicar mucho, causando una especie de infestación, aunque eso sí lo hace muy peligroso, sino que la cualidad más aterradora de este ser, es que su lengua puede impregnar a personas y animales, de una forma rápida y eficiente, sin que esto se den cuenta de lo que pasó. Yo siempre me imaginé que esta habilidad, convertía a Samael en una especie de criatura similar a los xenomorfos, específicamente muy parecido al Predalien, de cualquier manera me alegra que nunca exploraran esto en la película, ya que eso aunque es muy grotesco, aterradora y genial, no va con el tono de fantasía y acción que tiene esta épica película. La verdad es que Guillermo del Toro no solamente creó un villano memorable, pero también un concepto bastante complejo, que va acorde con la mitología de Hellboy. Es por eso que si aún no has visto las películas de Hellboy, en verdad te las recomiendo, ya que son excelentes, y tienen a unas criaturas muy interesantes como Samael. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conocías a Samael el desolador? ¿Conocías su historia y sus orígenes? ¿Qué cualidad o habilidad piensas que es la más aterradora de esta criatura? Y por último, ¿crees que Samael podía morir definitivamente, o crees que al ser un demonio, este siempre puede volver? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Samael el sabueso infernal de Hellboy. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déle like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!